Bueno, muy bien, vamos a hablar de Ucrania, pero desde una mirada distinta. Te venimos contando acerca de la prevalencia que tiene la presencia del presidente ucraniano en distintos foros internacionales. La presencia del Papa en este tema ha ido de menor a mayor. Muchos le están pidiendo al Papa que tenga una presencia más activa en este conflicto. Y de a poco lo va teniendo. Todavía no ha viajado, esa es la realidad, no ha viajado a Ucrania. Y eso es lo que le están exigiendo muchos sectores. Pero, ¿qué ha hecho en las últimas horas? Bueno, se conoció que en las últimas horas el Papa Francisco besó una bandera de Ucrania. Se trata de una bandera que le habían enviado desde Bucha, que recordemos es donde sucedió esta masacre, que, bueno, viene trayendo muchas repercusiones. Ayer hubo una reunión en el Consejo de Seguridad donde se expresaron las posiciones. Bueno, hay una condena muy grande contra Rusia, pero lo cierto es que en verdad no se conocen todavía pruebas sobre responsabilidades. Bueno, el Papa Francisco habló sobre este tema, dijo, cuando se conocen que hay avances, en lugar de haber esperanza, hay atrocidades. Se cometen más atrocidades como la que sucedió en Bucha. Y, bueno, precisamente esto también. El Papa condenó, por supuesto, esta masacre, pero evitó señalar a los responsables que todavía no se conocen más allá de las acusaciones. ¿Se puede esperar un viaje del Papa de manera, no sé si es inminente, porque los viajes papales toman sus requisitos y su tiempo, pero en poco tiempo la presencia del Papa en la zona de conflicto? Bueno, es lo que viene pidiéndole el presidente Zelensky, pero lo que dijo el Papa es que lo está considerando, viajar a Ucrania en este momento, bueno, como un símbolo de la paz, lo que dijo el Papa Francisco, que es que depongan las armas, que se termine la guerra. Y es precisamente este mensaje el que estaría llevando en el caso de que decidiera llegar a Ucrania y, bueno, estar en esta situación tan complicada de guerra. Así que, bueno, quizás en los próximos días, semanas, pueda darse... ¿Qué significaría para el conflicto la presencia del Papa en la zona más caliente, en la zona de guerra, no? Bueno, en principio es un mensaje de paz. O sea, significa, simboliza la paz, pero también creo que también sería bueno para la comunidad católica en Ucrania, que es bastante grande. También recordemos que la iglesia ortodoxa... Hay una grieta ahí, ¿no? Por supuesto. La iglesia ortodoxa tiene mucha presencia, está identificada también con lo ruso, que, bueno, ha sido tan perseguido durante los últimos años en Ucrania. Quizás una reunión de estas, las religiones predominantes en Ucrania sería de los líderes, ¿no? Sería algo muy beneficioso como símbolo de reunión de las distintas nacionalidades y etnias. A ver, una línea sobre el pedido de Zelensky de la jornada de ayer, que es el más grave desde el inicio de la guerra, que es el pedido a que Putin sea juzgado por crímenes de guerra. Exacto. Lo que dijo el presidente Zelensky es que tiene que ser juzgado por crímenes de guerra. Lo había anticipado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que calificó como criminal a Vladimir Putin. Pero bueno, lo cierto es que los que pueden llevar adelante este juicio son los órganos que competen a la Corte Penal Internacional, a la cual Rusia no pertenece, como tampoco pertenece Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, todas estas acusaciones, recordamos, no hay todavía pruebas de investigación independiente que determine las responsabilidades. El secretario de la ONU precisamente habló de este tema y dijo que necesitaban, antes de juzgar y de responsabilizar, una investigación que determine realmente quiénes fueron los responsables de esta masacre. Muchas gracias, Ale.